No andarle más Dime dónde has ido Donde esperas el silencio Quiero estar contigo Ver al arte en mi cariño Me acudizo en mis ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi amor No te quiero hablar Voy a caminar Vamos a jugar A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver